Buenas noches, en nombre de DMC Perú, les damos la bienvenida a una nueva presentación, una nueva charla informativa, donde en esta oportunidad vamos a estar hablando, tocando el tema sobre el diploma IA y Analytics para Emprendedores. Gracias a cada una de las personas que ya se va sumando a esta altura de la noche, este martes, a la presentación, a quienes ya nos están acompañando y van creciendo el número en la plataforma de Zoom, y también el agradecimiento a cada una de las personas que nos está siguiendo desde la página de Facebook de DMC Perú. Les agradecemos por seguirnos desde ahí, pero al mismo tiempo les invitamos a quienes nos ven desde Facebook, que pueden revisar la descripción del video, van a encontrar un link que al hacer clic, esto los va a llevar a poder seguir con esta charla informativa en Zoom. Decimos esto porque en Zoom van a tener la oportunidad de a nuestro oponente de hoy enviarle sus consultas a través del chat que vamos a tener activo, y él va a estar respondiéndolo de manera detallada, como seguro ustedes lo esperan. Así que les invitamos a llevar adelante la presentación a través de Zoom, porque van a tener la oportunidad de interactuar y que se produzca ese feedback seguro ante el interés, las consultas que aparezcan por parte de ustedes. Pues bien, ya vamos a darle paz en breve a nuestro presentador, Miguel Adrián Sena, en esta oportunidad, pero antes queremos hablarles muy brevemente sobre DMC Perú. Nuestra institución forma grandes líderes y transforma empresas a través de la analítica de datos. Ya a esta actualidad, a este 2024, sumamos más de 15 años de experiencia, y en este tiempo hemos capacitado a más de 15 mil profesionales, y es que lo vemos desde el lado individual. Pero también hemos trabajado con empresas, con otras instituciones. Más de 300 empresas son las que se han asesorado y han crecido con DMC. Esto nos permite llegar a estas cifras porque el equipo de expertos en analítica de DMC Perú cuenta con más de 100 integrantes, y con ellos desarrollamos también más de 50 capacitaciones especializadas. Es fundamental agregar que somos de los principales organizadores de los eventos Big Data del país. ¿Qué características van a encontrar las personas que deseen sumarse a DMC como nuevos estudiantes, o quienes quieran tener una segunda oportunidad de volver a estudiar, a seguir creciendo y desarrollándose en el ámbito profesional de la analítica de datos? Pues bueno, deben conocer que nuestras clases son 100% en vivo. Así como estamos desarrollando en este momento, en este momento, la presentación de hoy, pues así se desarrollan 100% en vivo, de manera directa. Contamos con asesoría académica, donde ustedes van a poder resolver sus dudas con un asistente académico en línea. También tenemos aquí la plataforma e-learning. Esto significa que en cualquier momento, no solamente en el horario establecido para el curso, en mención van a poder acceder a revisar sus materiales, lecturas, o diversas herramientas que compartan con ustedes sus docentes, sino en cualquier momento, una vez que ya están siendo parte de esta presentación. Uno de nuestros lemas es aprende haciendo, porque les invitamos a desarrollar en el transcurso, en el transcurso valga la casi redundancia de este curso, invitamos a desarrollar casos reales, con datos reales, y proponiendo que estos casos correspondan al sector en el que cada uno ya se quiere ir desarrollando. También llevamos adelante aquí un proyecto integrador. Esto quiere decir que van a poner a prueba sus ideas para convertirlas en soluciones analíticas y finalmente agregar que van a contar con soporte técnico, es decir, asistencia técnica permanente y acceso a máquinas virtuales en caso ustedes lo requieran. Bueno, pues bien, luego de esta primera parte, vamos a darle el pase ahora sí al docente que nos acompaña en esta oportunidad, el docente Miguel Adrián Zen Moscol, quien ya está junto a nosotros para desarrollar el tema Estrategia de Negocios, Proyectos de Datos y Planeamiento Estratégico. Repetimos una vez más a cargo del docente Miguel Adrián Zen. Profesor, buenas noches. Podemos escucharle. Adelante. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Uy, me veo medio oscuro. Agárdenme un segundo. ¿Mejor? ¿Qué tal? Bueno, gracias por la invitación. De hecho, gracias a los chicos que desean ver un poco de lo que vamos a revisar en esta especialización de IA y Analytics para emprendedores. De hecho, lo que vamos a revisar el día de hoy es una pequeña parte como para dar contexto de en qué marco está basado toda esta especialización. Ahora déjame compartir mi pantalla para comentarles cómo lo vamos a estructurar. Voy a quitarte el compartido un momentito, ¿sí? Sí, ¿se ve mi pantalla? Sí, se puede ver, profesor. Ahí está, perfecto. A ver, como ya han comentado el tema, ¿no? Esta es una introducción al diploma de IA y Analytics para emprendedores. ¿Por qué hacemos mención respecto a los emprendedores? Lo vamos a ver ahora en un momento. Igual han mencionado los años de experiencia que tiene DMC en el rubro, las áreas en las cuales nosotros brindamos capacitación, capacitaciones a medida, capacitaciones en Big Data, ¿no? Ya lo que han mencionado. Las clases son parcialmente teóricas y acompañadas de una parte práctica. Y dentro de todo el marco del emprendimiento y la integración con datos, lo que vamos a revisar el día de hoy es la estrategia del negocio. Como nace un emprendimiento, suele ser una idea de negocio que se tiene que ejecutar, que se tiene que llevar a cabo de alguna manera. Generalmente se hace por algún tema de un expertise en particular. Sin embargo, vamos a ver que dentro de las múltiples ayudas o dentro de las múltiples estrategias o herramientas que nosotros vamos a brindar para poder salir victoriosos de implementar o empezar a poner un emprendimiento, está el apoyo en los proyectos de datos. Vamos a ver cómo los datos van a poder brindarnos una mayor seguridad o fiabilidad al momento de tomar decisión. ¿Ok? Por eso el día de hoy vamos a revisar estrategia de negocios relacionado a los proyectos de datos. Bueno, primero que nada me presento. Mi nombre es Miguel Adrián Sen, como ya lo mencionaron. Yo tengo ya algunos años apoyando al equipo de DMC en la parte de capacitación, no solamente en temas que pueden estar relacionados a estrategias, sino en temas relacionados a datos, a visualización de datos, en Power BI, en Clixense, a motores de base de datos on-premise, también en algunas herramientas low-code, como pueden ser Power BI y toda su suite de Power Platform. Sí, yo tengo algunos años de consultor y bueno, mis últimos cinco o seis años estoy en una empresa del rubro de la banca, actualmente como data engineer, pero previamente he estado en otros rubros, en empresas de consultoría, por lo que las dudas al respecto de lo que pueden tener en cuanto a emprendimiento, independientemente del rubro en el cual ustedes se deseen desenvolver, lo pueden poner en el chat y podemos ir comentando por qué lado podríamos orientar sus dudas o el análisis que vayan a realizar. ¿Qué vamos a revisar ahora? Vamos a revisar cuáles son las características de una estrategia de negocios, de un plan de negocios, por qué no decirlo de esa manera, cómo se involucra esto con un emprendimiento. Muchas veces los emprendimientos necesitan, desde el momento de su nacimiento, desde el momento en el cual se conciben, se necesita un plan, y un plan a llevar a cabo necesita muchas cosas, dentro de las cuales la más importante, por así decirlo, es saber el objetivo al cual estamos yendo. Deseo que mi empresa se desempeñe en este rubro, que tenga ciertos ingresos, que tenga un crecimiento porcentual, X, 10%, 20%, 30%, ser partícipe de un sector del mercado, de tener un market share considerable dentro de los 10 que dominan cierto sector del mercado. Cualquier meta que nosotros vayamos a plantearnos, por más lejana que pueda parecer para un emprendimiento que recién inicia, solo va a poder ser o solo va a poder cumplirse a través de la información o a través de las decisiones, mejor dicho, que nosotros vamos a tomar. Y los datos van a acompañarnos en esas decisiones, dándonos respuestas, dándonos apoyo, dándonos un soporte claro, al respecto. Sí, vamos a ver cómo se caracteriza una estrategia de negocios. También vamos a ver cómo tomar decisiones basadas en datos y cuál es la diferencia entre tomar una decisión basada en información o una decisión informada, como sería la otra manera de verlo, versus una decisión que es más un presentimiento, más una estimación, una creencia, algo que no tiene un fundamento, no necesariamente científico, sino también un fundamento en datos. Y también algunos ejemplos de cómo herramientas de visualización o herramientas de analítica de datos pueden mejorar el seguimiento, el monitoreo que los emprendedores puedan darle a sus empresas. Porque un emprendimiento no deja de ser una pequeña empresa. Así vamos a ver, al final, un pequeño casito práctico con la herramienta que por ahora es la líder del contexto del mercado, por así decirlo, con Power BI, con un pequeño archivo de ventas, y vamos a hacer algunos cálculos bastante sencillos, bastante rápidos, pero que nos van a permitir entender un poco más a nuestros clientes. Cuando nosotros hablamos de qué es una estrategia en una empresa, una estrategia es la guía que tú vas a utilizar al momento de gestionar una empresa. Recordemos que la diferencia fundamental entre estar, ¿Cómo decirlo? Estar siendo parte de una empresa y tener tu propio emprendimiento, tu propia empresa, por más chiquita que parezca, es muy diferente. Porque en una empresa, por más chica que sea, no tienes un único rol marcado. Por ejemplo, si tú vas a empezar un emprendimiento de venta de cualquier cosa, cualquier producto, laptops, productos informáticos, y tienes clientes que son empresas, de por sí tienes que hacerte un RUC. No puedes hacerlo como persona natural, o quizás al inicio sí, pero necesitas ser una persona jurídica, una empresa. Por consiguiente, vas a tener que empezar a declarar impuestos, necesitas que alguien haga la contabilidad, si lo puedes hacer tú sería perfecto, pero en el caso no lo puedas hacer tú, necesitas de todas maneras trabajar con alguien que sí lo haga. No puedes invertir, por ejemplo, de manera desmedida, tú tienes también que tener ciertos ingresos en la empresa que te permitan tener un flujo de reinversión. Ahora, ¿Quién está a cargo de todo eso? Pues nosotros mismos al momento de empezar un emprendimiento. ¿Qué es entonces un plan estratégico? Es el objetivo que yo me marco como empresa y cómo voy a llegar a ese objetivo. Mi objetivo será vender, no sé, 500.000 soles y tener una ganancia del 20%, por lo que yo no debería exceder ciertos niveles de inversión, porque si no, nunca voy a llegar a mi meta monetaria, por así decirlo, y no solo voy a obtener dinero al momento de generar ciertas ventas, sino también al momento de ahorrar ciertos costos que pueden parecer o aparecer, mejor dicho, de manera fugaz, sin haberlos estimado. Por ejemplo, no declarar a tiempo a la SUNAT implica una multa, una multa que no tiene ningún retorno, es un dinero que se va de la empresa y ya. Entonces, cada vez que nosotros hablemos de estrategia de negocios, estamos hablando de un plan estratégico, un plan estratégico que es básicamente, si lo quieren ver de manera tangible, puede ser como una guía, como unos pasos, como un diagrama de a dónde queremos llegar, cuál es nuestro objetivo y cómo vamos a obtener ese objetivo. Tengo que vender más, por lo tanto, tengo que aumentar mi cantidad de clientes, pues entonces necesitaré una estrategia de marketing, puede ser redes sociales, de repente no ser redes sociales, puedo buscar licitaciones. A medida que yo tenga un objetivo claro y medible, voy a poder generar acciones para llegar a ese objetivo. Cuando decimos medible, hacemos hincapié en que se pueda medir. Esto quiere decir que, algo muy sencillo, que yo pueda saber si he logrado mi objetivo o si no lo he logrado en ningún momento, en ninguna instancia. ¿Qué va a pasar si lo cumplí? Bueno, para el siguiente año, para el siguiente mes o para la siguiente semana o el tiempo que yo haya definido que este plan va a tener validez, pues voy a volver a replantear mi objetivo para poder seguir creciendo porque un emprendimiento no deja de ser una empresa en constante desarrollo. ¿Qué pasaría en caso contrario? El caso en el que yo no he llegado a mi objetivo, pues de ahí hacia atrás tendré la tarea de poder analizar por qué no se llegó al objetivo. ¿Pero qué pasaría si no lo puedo medir? Si digo, bueno, empiezo a trabajar, empiezo a comprar, empiezo a vender, empiezo a colocar. ¿Cómo sabría yo siquiera si lo que estoy haciendo está por un buen camino? Si no lo puedo medir, sencillamente, como dice una frase de Business Intelligence, si no lo puedes medir, no lo puedes controlar. Y acá se aplica muy bien en ese sentido. ¿Ok? Entonces, característica primordial de una estrategia con un plan estratégico que sea medible. ¿Sí? Ahora, acabo de mencionar algo tan simple como puede ser tener un objetivo en ventas, un objetivo en cantidad de clientes, por ejemplo. Hay algunos sectores en los que los clientes son fáciles de identificar. Por ejemplo, si yo soy una empresa que vende o alquila maquinaria para minería, yo puedo saber tranquilamente cuántas mineras formales, porque en el Perú también hay minería informal, cuántas mineras formales existen en el país. Por lo tanto, en el caso que yo quisiera decir, bueno, yo quiero hacerme con el 20% del mercado, mi objetivo va a ser muy claro, si hay 100 empresas y mi objetivo es el 20%, pues mi objetivo serán 20 empresas. En algún punto de mi objetivo yo he dicho esta estrategia es para el área de ventas, para el área de recursos humanos, para el área de contabilidad, para el área de personal, para el área de logística, en ningún momento. Segunda característica de un plan estratégico es que sea multidisciplinaria. Esto quiere decir que existe una única estrategia que rige para toda la empresa. ¿Cómo se sobreentiende esto? Todas las áreas de la empresa necesitan tener una estrategia igual, ¿por qué no decirlo? Igual o más que igual la misma, pero todos desde una específica, perdón, todos desde un punto diferente de la empresa toman un papel distinto. La persona de logística tendrá que monitorear cuántos pedidos ingresan, tendrá que tener todo bajo control para no generar una pérdida o una sobrecompra, que no falte stock para tener a los clientes adecuadamente estoqueados, ¿no? El área de la parte contable tendrá que tener todo en regla para no pagar ninguna multa y así, todas las áreas de la empresa se rigen por la misma estrategia, por lo que esto es multidisciplinaria. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna duda chicos al respecto? ¿Sí? Perfecto. Tercera característica, ¿sí? Tercera característica de una estrategia de negocios, que sea clara y directa. Si bien las estrategias de negocios, como les digo, pueden interpretarse de una manera muy gráfica, también pueden ser expresadas en una frase, ¿no? Si ustedes van a una empresa o a la web de una empresa, generalmente, lo que van a estar visualizando cuando ven su misión, o perdón, su visión, es el objetivo al que quieren llegar, ¿no? Ser la empresa con mejor calidad de servicio al cliente, puede ser el objetivo de una empresa cualquiera, ¿no? Tener el mejor producto del mercado en este segmento, en este sector, es el objetivo, ¿no? Y todas las acciones y toda la estrategia de la empresa sin descuidar la operación actual, tiene que poder dar las herramientas para llegar a ese objetivo. ¿Cómo puedo medirlo? Bueno, esa estrategia tan, que puede parecer vaga a cierto punto, tan genérica, tiene que estar plasmada en algún lugar, ¿no? Tener el mejor servicio, ¿no? Por ejemplo, creo que en uno de los bancos, no sé si en el que estoy, no recuerdo exactamente, el objetivo es tener el mejor servicio al cliente, ¿no? Puede sonar muy fantasioso, porque muchos de nosotros no consideramos que el servicio de ciertas empresas sea el mejor, sin embargo, para eso existe una medición, ¿no? Hay empresas que evalúan constantemente el servicio de ciertos clientes en ciertos sectores, entonces, el objetivo no es tan tirado al aire, sino es de esa medición exacto, Camilo, del KPI definido, no recuerdo el nombre de la empresa que hace la encuesta anual de Place to Work, no sé si han escuchado, es una encuesta que evalúa la felicidad de los trabajadores dentro de la empresa, ¿no? Entonces, si tu objetivo es tener el mejor clima laboral, tienes que apuntar a que esa encuesta tú seas el primero. La encuesta por defecto tiene unos parámetros de horas libres, ¿no? Actividades, beneficios, etcétera, y ese debería ser el mapa de inicio para que lo plasmes como tu objetivo. ¿Cumplí en un plan de beneficios de salud para mis trabajadores? Sí, pasó un check, ¿no? No lo cumplí, motivo por el cual no llegué a mi objetivo, pero tiene que ser medible y tiene que ser claro. ¿Ese debería ser un objetivo de una empresa? Quizás no, ¿no? Porque no termina siendo el corto de una empresa dar el mejor ambiente. Puede ser un complemento muy bueno, puede ser parte de una estrategia del área, no sé, de recursos humanos, porque si tú tienes a la gente completamente motivada, generalmente el trabajo que dan es excepcional, ¿no? Y un trabajo excepcional de un equipo de trabajo da un resultado excepcional. ¿Sí? Tan simple como eso. Ese es su objetivo, que sea claro, pero no en el sentido de que sea una frase que parezca de comercial, sino de que puedas tangibilizarlo en cualquier momento y que puedas convertirlo en acciones por detrás. ¿Ok? Que sea estable. Que sea estable, y esta es la última característica, y si se dan cuenta, no tiene un parámetro tan amplio. La estabilidad habla en referencia de ninguna estrategia es en corto plazo. ¿Sí? El plantear una estrategia dentro de una empresa o un plan estratégico no implica que si llega, me planteo una estrategia en enero y no cumplí en diciembre, automáticamente tengo otra completamente diferente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las estrategias deben formar o deben dar, mejor dicho, estabilidad. Deben ir creciendo y ir evolucionando. Por eso yo decía, si logro el objetivo de posicionarme en cierto segmento del mercado, pues mi siguiente objetivo será ir a otro segmento, ampliar, pero si se dan cuenta, va en la misma línea, va en el mismo horizonte, se complementa uno con otro. No podría ser mi estrategia un año de decir, ah, quiero tener el veinte por ciento de el mercado, no sé, de bancas personas o por así decirlo, de ciertas empresas y luego el siguiente año estar a punto de lograrlo y decir, bueno, ahora necesito exportar, mi objetivo va a ser que el cincuenta por ciento de los productos exporten fuera del país porque lo que tú has invertido generalmente para cumplir una estrategia no se termina cuando llega al fin de año. Si tú contratas personal para hacer un objetivo, el personal sí que ha contratado, si tú compras un mobiliario, alquilas un local, se queda alquilado, ¿no? Entonces, lo ideal es utilizar los recursos para maximizarlos en ese sentido, ¿sí? Por eso es que muchas estrategias deben estar orientadas a que no sean a largo plazo. Puede que el mensaje o el objetivo parezca de corto plazo o parezca cumplible en un año, pero el plan a largo plazo siempre va a ser el que rige ese de ahí, ¿no? Por ejemplo, como les mencionaba, el tener el mejor servicio para los clientes claramente no puedes hacerlo en un año, ¿no? El plan debe ser como a tres o cuatro años y ir avanzando en ese sentido sin descuidar que la empresa siempre esté en verde, que tengas, pues, unos indicadores de venta altos, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Dudas, consultas hasta aquí? ¿Ninguna? ¿No? Lo aspiracional no necesariamente no es tangibilizable. Lo aspiracional es algo a lo que quieres llegar en el mejor de los casos si logras sería lo mejor para todos, pero si no se logra generalmente no te quedas al cero o mejor dicho, no te quedas con los procesos o las acciones sin diseñar. Generalmente ya se hizo un trabajo de qué acciones debo tomar para llegar a ese aspiracional, pero también a pesar de no llegar al máximo o a cumplir el objetivo se deja ya todo trazado para que con algún tiempo más se pueda lograr. Y sí, es aspiracional porque generalmente las estrategias son muy altas, no necesariamente es algo imposible, pero es algo que con mucho esfuerzo se puede lograr. No necesariamente que no se logre está mal. Por ejemplo, el año en el que empezó el COVID, muchísimas, por no decir, la mayoría de empresas tuvieron muchas pérdidas y ahí ningún plan anual, ninguna estrategia tenía contemplado ese problema que pudo ser una pandemia mundial. ¿Cómo entra la IA en todo este tema? ¿Quiero hacer un negocio con la IA? ¿Cómo se puede hacer negocio con la IA? La IA tiene muchas aristas, Eric, no necesariamente tú con la IA al costado vas a hacer un negocio, ¿Sí? Aunque muchas veces sí, pues también muchas veces no. Muchas veces la inteligencia artificial te apoya o como puedes ver en algunos ejemplos actuales como por ejemplo el chat GPT que es una gran fuente de conocimiento, te puede ayudar a consolidar ciertas búsquedas, te puede hacer más rápido al momento de armar algún tipo de estrategia, algún tipo de plan, el consolidar ciertas cosas. Si tu negocio es, por ejemplo, este, diseñar productos, diseñar eslogans y tu herramienta es una IA o una inteligencia artificial de tipo pagada, ¿No? Te va a ayudar muy seguramente a poder resolver ¿No? El tipo de eslogans o el tipo de diseños, ¿No? También por así decirlo. Porque la inteligencia artificial en la actualidad ya no solamente responde preguntas, sino también evalúa los datos que tú les puedes compartir. Por ejemplo, si ustedes tienen un archivo de Excel o algún archivo con datos y lo suben a el chat y lo pueden pegar en el chat si no me equivoco y le preguntan ¿No? ¿Cuál es el producto más vendido en el campo tal de este archivo? y te responde ¿No? Tiene bastante análisis con eso. ¿Sí? La IA no llega a ser en sí misma una estrategia, pero sí ayuda mucho en ciertas tareas que pueden ser repetitivas o en ciertas tareas que pueden parecer muy muy operativas hasta cierto punto. Antes, por ejemplo, el tener algún tipo de dato de alguna empresa, ya sea banca o demás, implicaba hacer muchas llamadas telefónicas. Ahora muchas empresas, por no decir ya casi todas, tienen un chatbot de conversación que por detrás son una pequeña inteligencia artificial que está programada con respuestas automáticas y te puede ayudar a no tener que pagar a una persona que conteste, no tener que pagar un community manager que te responda a las redes sociales, sino un chatbot en ese sentido. No sé si tienes alguna idea de negocio con IA específico. Caso contrario, antes, por ejemplo, los negocios para reconocer caracteres en documentos era bastante buscado, pero ahora ya hay muchísimos servicios en la nube en el cual tú subes una imagen y te devuelve el texto que está embebido. Ya no es una novedad. No estás recreando o iniciando con algo, sino ya estás repitiendo algo que ya existe. Eso no deja de que tengas que tomar parte de un análisis de quién es tu público. Recordemos que para tú que tú puedas hacer un emprendimiento, lo primero es ubicar a quién puedes darle servicio. Todo emprendimiento se basa en que tienen que ingresar algo de dinero. Tú no puedes ubicar quién pagaría por tu servicio, probablemente tu emprendimiento no despegue muy rápido, no le cueste un poco más. A ver, ¿qué recomiendas para entender? Ahí nos pregunta Joao, ¿qué recomiendas para entender al negocio de los KPIs? ¿Qué necesita y qué datos requiere si el usuario no sabe de dónde sacarlo? ¿Hay algún formato que se usa? Es una muy buena pregunta, creo que la entendí, la leí muy rápido, pero generalmente lo que uno no sabe lo tiene que buscar Joao. Yo, por ejemplo, puedo tener una idea de querer hacer una empresa de transporte, por ejemplo. Existen muchísimas. Algo que yo debería entender por lo menos antes de entrar con cualquier emprendimiento es el sector. La información de un sector económico dentro de, por lo menos de Perú, se encuentra generalmente en portales de transparencia del Estado. Si le preguntas al JGPT o si lo buscas en Google, seguramente vas a encontrar algunas estadísticas de algunos sectores económicos. Generalmente se muestra algún tipo de análisis de cómo se ha desenvuelto el sector y si hay oportunidades de ingreso, qué tan difícil puede ser entrar a un sector económico de este tipo. Por ejemplo, si tú quieres entrar a un sector de transporte, ¿no? quieres invertir en algunos camiones, por así decirlo, de transporte y quieres hacer una empresa de eso, pues tendrías que averiguar primero quiénes son las empresas que podrían pagar ese servicio a nivel legal, qué necesitas para operar, tienes que formar una empresa, qué rubro de la empresa, tendrías que buscar cuáles son los permisos y todo eso deberías listarlo. ¿Por qué? Porque eso es una salida de dinero, es un costo generalmente recurrente en una empresa de transporte. ¿Sí? Entonces, sí, entender los KPIs, más que los KPIs al inicio, es entender el sector en el que vas a entrar. ¿Sí? Si bien es un, si bien hay casos en los cuales nosotros podemos hacer negocios de un sector mucho más masivo, en el cual de repente no necesito entender tanto el mercado, porque ya tengo plataformas para exponer mis productos, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una empresa de transportes, no tengo como una página especializada para poner mi servicio, ¿no? Tendré que buscar algún tipo de cliente o de repente yo soy de un rubro similar, conozco gente, puedo presentar mi producto, ¿no? Pero si por ejemplo hago polos estampados, ¿sí? Ahora en Facebook, Instagram, TikTok, te permite pagar publicidad, tú le dices, debe ser personas en este rango y ellos hacen la búsqueda por ti, porque obviamente no te pueden dar la lista de los usuarios de esas redes sociales, pero ellos lo buscan y se lo ponen a manera de publicidad para que ellos vean y si les parece interesante, tomen o te consulten el servicio y pues, este, así puedas generar una base de clientes. En ciertos casos, en ciertos casos como este, es mucho más sencillo el entrar al mercado. Pero eso que significa también que es un mercado altamente saturado, ¿no? Si tú quieres vender, por ejemplo, esas cosas que se importan de China, que parece una muy buena idea, parece un buen negocio, pero está saturado también el mercado. Entonces, siempre hay que buscar algún tipo de mercado en el cual el ingreso sea un poco más simple o, por qué no decirlo, que no haya tanta competencia que parezca desleal, Por ejemplo, si ustedes quieren hacer una cerveza artesanal, pues seguramente no es que el mercado esté saturado, pero el mercado está saturado de lo que no es artesanal, de Bacus, que tiene cerveza en todo el país, entonces, seguramente es un sector un poco más complicado para ingresar, ¿sí? Pero el entender el KPIs y entender el sector básicamente es algo primordial antes de empezar un emprendimiento. Como les digo, si es algo bastante más masivo, como polos, comida, productos importados, hay publicidad en todos lados, pero no por eso automáticamente van a empezar a vender. Recuerden que el mercado se satura también al respecto, ¿sí? formatos para entender el sector o KPIs. Más que eso, ¿no? De hecho, ahora yo tengo unos ejemplos después de estas láminas que explicamos cuáles serían los pasos adecuados para hacer un proceso de toma de decisiones basadas en datos. Ahí he puesto una lámina como que resumida de cuáles son las consideraciones que deberíamos tener. ¿Sí? Por acá, si me equivoco. pero basada en datos, ¿sí? Para los emprendedores, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo puedo usar mis datos en ese sentido? A ver, por ejemplo, acá he puesto ocho puntos que me parecen súper válidos para tomar decisiones basadas en datos. Y justo lo que acabo de mencionar hace un instante es el primero, ¿sí? Dentro de todo esta, y lo pongo como círculo porque no tiene un orden específico por dónde empezar, pero sí una obligación, diría yo, en cuanto al cumplimiento. Tenemos primer paso, o por qué no decirlo, uno de los dos primeros entre este y definir el KPI, es comprender el contexto, y es lo que mencionaba hace un momento, ¿no? Entender el sector al que quieres entrar, entender el sector sobre el que quieres participar, ¿sí? Eso va a permitir que tú tengas más claro, primero, si es un negocio viable, porque el hecho que tú tengas una idea y de repente ves que es un sector que es bastante agresivo y tú no vas a tener tanto dinero para invertir, no está de más decir, oye, quizás no entro en este emprendimiento, voy a buscar otro. ¿Sí? Eso es parte de entender el contexto. ¿Sí? Comprender el contexto hace referencia a el sector donde voy a estar desempeñando. Si yo no tomara mis decisiones o el análisis en este punto basado en datos, yo lo único que necesitaría para empezar es, tengo una idea, ¿sí? Tengo una gran idea, creo que esta es una súper idea, voy a desarrollarla, sin importarme si como esa idea hay 500 más, sin importarme que los permisos para operar son muy altos, sin pensar en absolutamente nada más, ¿sí? Paso número uno, voy a pensarlo y voy a implementarlo. Eso es una decisión basada en que yo quiero que las cosas pasen y ya. Y esto muchas veces se plantea de una forma errónea, ¿sí? Pero ahora, ojo, que tú pienses así, de una primera manera tampoco te hace una persona equivocada al 100%. ¿Por qué? Porque no siempre hemos tenido datos, no siempre ha habido Google para decirnos cómo es el sector económico, cuánto ha subido el PBI, cómo se va a desarrollar cierto sector empresarial, si el Estado ha puesto algún tipo de traba, eso no siempre ha estado, estoy hablando hace 20 años atrás nada más. Pero y antes de eso, ¿cómo se hacía? Si yo quería poner en los 80's mi emprendimiento, ¿cómo lo ponía? Bueno, en esa época en la que no habían tantas empresas, pues sí se hacía de esta manera. Si tú pensabas en algo y decías, yo creo que esto lo necesitan, ¿no? Y ibas e invertías. Y como no había tanta competencia en casi ningún sector, algunas empresas podían salir a flote, ¿no? No necesariamente este de la manera más exitosa, pero sí muchas empresas y muchas industrias abandonadas y cerradas, pero sí muchas funcionaron como muchas no. Por ejemplo, hubo una época en la que empezó el boom de la construcción aquí, y yo recuerdo haber leído que había, todo el mundo empezó a poner una ladrillera, ¿no? Había muchas ladrilleras, ¿no? Cuando empezó el tema de la construcción hace ya unos veinte, veinticinco años, que no era tan común ver edificios con departamentos, era súper común, y de pronto empezaron las personas que hacían construcción a decir, bueno, yo no necesito ladrillos, voy a construir con placas de cemento, como se hace en la actualidad, y de pronto las ladrilleras empezaron a cerrar. Obviamente, creyeron que era la única manera de construir, no se mantuvieron al tanto, y pues finalmente no tenían a quién venderle y terminaron cerrando. Ahora, yo creo que tranquilamente, si a alguien se le ocurre quiere hacer una ladrillera, seguramente lo primero que va a buscar es cuántas ladrilleras hay, cuál es su operativa, si finalmente terminan vendiendo, porque hay áreas del Perú que todavía compran eso por un tema de maquinaria, no pueden utilizar el tema de vaciado de cemento y demás, pero existe un mercado más chico, de repente no es en Lima, de repente es en provincia, pero existe, ¿no? Entonces, el tomar una decisión de buenas a primeras ahora en esta época, que ya no es tan viable, primero porque también tienes que tener cuenta en algo, ¿no? Siempre vas a tener competencia, ya sea el sector que tú desees, que se te ocurra, que hayas soñado, que pienses, que seas experto, siempre vas a tener competencia, siempre vas a tener competencia, entonces la información que está en internet y tú estás ignorando, tu competidor quizás ya la ha visto, ¿no? Entonces lo pones un paso delante de ti de manera automática al ignorar la información, ¿sí? Entonces la información no debería ser ignorada en ningún momento, ¿cómo tomaría yo una decisión basada en datos a través de mi análisis, ¿no? No necesariamente es un dashboard, sino sencillamente búsqueda de información, bueno, no tendría que tomar una sola decisión, sino comprender el contexto, encontrar una conexión, encontrar cómo se mueve el sector, cuáles son los requisitos, ¿no? No solamente en el tema legal, sino en el tema, pues, de impuestos y demás, y también ver cómo se desenvuelve, ¿no? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Invierto cuánto gano tanto? ¿Cuál es el porcentaje que yo voy a ganar, ¿no? Cubre mis gastos. Entonces, hay que entender muchas cosas antes de siquiera emprender, ¿no? Y no está mal que en aquella búsqueda nosotros, pues, digamos, no me conviene, debemos pasar costado y volvemos con otra idea mucho más robusta, ¿sí? En este caso, y para entender el entendimiento del contexto, hay varias herramientas que nos van a permitir hacer, compañera preguntó cuál sería una herramienta válida para entenderlo, hay algún formulario, un formato para armar KPIs, y en realidad, lo que nosotros siempre, o lo que nosotros solemos hacer es buscar, ¿no? el día de hoy es agosto, disculpen, el día, estamos agosto y yo quiero saber cómo voy a estar el otro mes, por lo menos, necesito saber cuál es mi visión de la empresa, ¿sí? para llegar a ese punto que puede ser de acá a un mes, puede ser algo muy sencillo, muy básico, yo necesito definir una misión, ese objetivo que me va a permitir o esas acciones que me van a permitir llegar a ese punto futuro en el que todavía no estoy, pero al que apunto a llegar, en ese caso, esos componentes son esenciales, necesito entender cuál es el objetivo de mi empresa también, o de mi negocio, cuál es el objetivo, cuál es el rubro en el cual se va a desenvolver, si es que por algún motivo llego a no generar lo que espero, puedo, tengo un plan, un plan alternativo, compro un montón de maquinaria, de pronto no tengo ventas, ¿qué hago con la maquinaria? No lo debería vender al mes, claramente voy a perder mucho más, tengo algún giro de negocio alternativo en el que puedo llegar, ¿no? Todas esas cosas son fundamentales, ahí, en ese punto, ya podemos empezar a buscar información, armar un, un pequeño análisis, ¿no? El cuadro de mando integral, como se le dice, un dashboard, que podemos hacer incluso en Excel, necesitamos en ese sentido hacer una, un Power BI cuando estamos empezando una empresa, es esencial, ¿sí? Cuando ya tienes data de tu empresa, sí, porque la información suele ser bastante volumétrica, pero al inicio lo que pueden buscar en internet, lo que pueden armar y demás, sí puede ser parte de un análisis válido antes de arrancar, ¿sí? Como su compañera preguntó, lo más, lo más importante, no solamente es que nosotros sepamos, ya por último, entiendo el sector, cuál es lo importante, en qué me debo enfocar, pero así como tú debes medir el plan a través de si cumples o no cumples, o en qué porcentaje cumples, ese gran objetivo como, no sé, hacerme del 50% de todo el mercado nacional puede parecer algo, ah, mi medida es sí o no, no es sí o no, es primero definir cuáles son mis KPIs o mis indicadores que van a hacer que cumpla ese 50%, ¿no? Tengo tantas empresas, tantos vendedores, perdón, tengo tantos vendedores, tengo tantas reuniones con clientes, plantear objetivos más chicos, pero que de cumplirse me van a ayudar a cumplir mi objetivo más grande, eso es definir mis KPIs, ¿sí? Y hasta ahí, solo hasta ahí, si se dan cuenta, no, no hago todavía uso de los datos como tal, de una herramienta, de un análisis de datos en ese sentido. Lo que estoy haciendo hasta ahí es entender en qué me estoy metiendo. ¿Por qué? Porque recordemos como dijimos al inicio del webinar, ya no estamos siendo parte de una empresa, sino estamos tomando toda la empresa como nosotros mismos. ¿Sí? Uy, disculpen. Adicionalmente a eso, ya vamos a empezar a ejecutar, ¿sí? A ejecutar las acciones que yo he definido como parte de los pasos para cumplir mis KPIs, ¿no? Tengo que hacerle seguimiento a los KPIs, a los indicadores, saber que están yendo por el lado correcto y demás, saber si se cumplen o si no se cumplen, a qué se debe, ¿sí? Y los trabajos o las acciones que se realizan tienen que estar alineadas a la estrategia que he planteado previamente. ¿Sí? Adicional a comprender el contexto, entonces, que es en realidad entender el sector en el cual vamos a estar, nosotros también tenemos que poder definir KPIs, eso que nosotros decimos que quieren medir, ¿no? O que quiero saber si está avanzando o no mi emprendimiento, necesito definirlo como un indicador, ¿no? Avance de plan de ventas, ¿no? ¿Cómo va mi plan de ventas? Tiene que llegar al 100%, bueno, va a 20% y ya va a acabar el line, bueno, algo hemos hecho mal, ¿no? Si yo no quisiera, pues, hacer, hacer un análisis para llegar a los KPIs, diría, bueno, mi empresa es de de venta de productos de importados, entonces voy a buscar en internet, ¿no? KPIs de productos importados y me bajo de internet unos indicadores y digo, ya acá están, ¿no? Vamos a medir a partir de ahí, ¿cómo lo obtengo? En realidad, el definir un KPI es bastante diferente a pesar de que tengas empresas del mismo sector o del mismo rubro. Generalmente, en casi ninguna empresa se puede aplicar lo mismo porque todas tienen un contexto diferente, ¿no? Si yo tengo muchos inversionistas y tengo mucho dinero, pues, el tema de los costos, el primer año quizás no puede ser un problema. Si es el segundo, sí. Si yo no tengo una espalda financiera de inversionistas que me permitan a mí hacer compra de material, de marketing, de personal, mi estrategia va a ser bastante diferente y lo que yo voy a medir va a ser bastante diferente. Empresas del mismo rubro, solo con eso podemos darnos cuenta que hay decisiones diferentes y estrategias diferentes en cada empresa, ¿ok? Si yo quiero tomar la decisión basada en un indicador, los KPIs no se bajan, no se buscan, no se googlean, se diseñan, ¿sí? A medida de el momento, el estadio que esté pasando por el que esté pasando una empresa específica, ¿sí? ¿Qué me debo preguntar yo para poder entender un KPI o poder plantearlo? Básicamente, tres cosas, ¿sí? ¿Cómo puedo medir el progreso de la ejecución? Y acá viene ejecución de qué. Cuando mencionamos en el paso anterior que para obtener una visión nosotros tenemos que diseñar tareas, pues cada tarea tiene que ir acompañada de un indicador. ¿Sí? El KPI está muy asociado a un indicador. Si es que no tengo, ¿no? Si es que no tengo la información completa para obtenerlo, en realidad debería buscarla o mi acción debería estar alineada a lo que yo deseo medir y a lo que deseo alcanzar. Algo que no debería pasar nunca es que yo tengo un KPI que no pueda medir. ¿Ok? ¿Cómo puedo validar el resultado obtenido? Ah, quiero validar o mejor dicho, mi indicador va a ser pues clientes satisfechos en mi nueva empresa. ¿Y cómo lo mido? ¿Cómo mido si un cliente está satisfecho o no? Ah, bueno, no sé. Entonces, si no tienes cómo validarlo, no es un KPI ¿Vale? ¿Ok? Ah, no, sí, yo les voy a pasar siempre una encuesta de manera obligatoria o voy a, a medida que voy entregando o iniciando el proceso, les voy a preguntar. El NPS es un indicador de medición, ¿no? El Net Promoter Score, ¿no? El, el indicador de, más que medir cómo te ha ido, el NPS pregunta a tus clientes si te recomendarían. es más para empresas de corte comercial, ¿por qué? Porque ahí la empresa comercial busca siempre ampliar su cartera de clientes y desea saber si yo, la premisa es muy simple, si yo doy un buen servicio, me van a recomendar. Si tu NPS es bajo, significa que a pesar que te sigan comprando, no das un buen servicio. ¿Y por qué me sigue comprando? De repente soy barato, pero eso no me asegura que por un poco más de dinero se vayan por un buen servicio. Todos los indicadores deberían a llevarnos a la reflexión de si lo que estamos haciendo está bien o mal y cómo se puede mejorar. ¿Ok? Otro, otro, otra pregunta súper válida es ¿Cuándo? ¿No? El tiempo, siempre el tiempo. ¿Cuánto tiempo me va a tomar lograr este objetivo? Me tomo un año, no voy a esperar un año para medirlo, lo mediré de manera mensual y si no tengo mayor manera de identificar cuánto me va a tomar, pues lo que debería hacer es tomar una división, un porcentaje, decir, bueno, tenemos de acá, estamos febrero hasta diciembre, son diez meses, tenemos que ir avanzando diez por ciento cada año. Algo muy simple, puedo equivocarme. ¿Ok? Pero siempre debería yo apuntar a saber cuánto va a demorar mi indicador. ¿Sí? Visualización, ¿Sí? Pasos para la toma de decisiones basadas en datos. Una visualización. El hacer una visualización o un gráfico, de hecho Power BI por ejemplo tiene muchos gráficos y te permite agregar gráficos que no necesariamente son de Microsoft, no se basa directamente en el decir, ok, voy a ver algún gráfico y a plasmarlo. Un gráfico responde a poder entender algo, si un gráfico expresa algo, una conclusión, una explicación, ¿No? Como como dice en la lámina, entender una tendencia, poder identificar un dato atípico que puede generar un resultado errado, ¿Sí? Los paneles no son adornos, son lienzos para expresar o poder o poder o poder agregar o perdón, entender nuestros datos, en el caso no lo hagamos. También lo puedes entender y un reporte te puede ayudar a analizar. ¿Sí? Deberíamos apuntar a que cada KPI tenga un reporte que no solamente te permita saber si está avanzando de manera correcta, sino explicar un poco cómo se compone ese KPI, ¿No? Básicamente porque y esa desagregación generalmente no se ve hasta que un KPI no llega a su objetivo, ¿No? Recién ahí volteas a ver cómo se formó y a qué se debe que no se llegue al objetivo esperado, ¿Ok? Lo que habíamos hablado también al inicio, ¿Sí? Debemos tener siempre un plan de acción, ¿Ok? El plan de acción, como ya vimos hace unas láminas, está asociada a el listado de acciones que voy a tener que ejecutar para lograr un objetivo específico. No solamente el decir, ah, bueno, ya tengo un plan y tengo un presupuesto es que ya avancé y que automáticamente esto va a salir bien. No necesariamente va a salir bien. Lo que nosotros tenemos que hacer es formular un plan de acción. Todas nuestras acciones no pueden empezar al mismo tiempo, no pueden generar gasto desde el momento uno en todo momento. Necesitamos hacer un orden qué acción va primero, qué acción es la que sigue, cómo nosotros podemos aprovecharlo de la mejor manera. ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, necesitamos especificar cuál es el tiempo en el cual va a iniciar y terminar una acción, cuánto me va a costar, cuál va a ser el resultado, cómo lo voy a medir. Si se dan cuenta, todo lo que vamos viendo hacia atrás, y recién ahí yo debería empezar a ejecutar mis acciones. Ejecutar mis acciones, poder verlas, poder ver si están funcionando o no antes de pasar a la siguiente y no empezar con un paralelismo que al final no me va a permitir medir si lo que estoy haciendo está bien o mal. ¿Ok? Igual que hace un momento, lo que es parte del plan de acción no debería iniciar todo de manera paralela. ¿Sí? Por eso debe existir un marco de priorización. Esto quiere decir que en el orden en el que nosotros vamos a marcar nuestras tareas o nuestras acciones debemos de respetarlo. ¿Sí? Debemos de respetarlo porque si yo no utilizara datos diría ah, creo que me acabo de tener una mejor idea que esa voy a dejar lo que estoy haciendo y voy a hacer otra cosa completamente distinta ¿No? Con lo que en realidad voy a estar rompiendo el primer paso ¿No? Entender el contexto definir una medición para mi proceso y y ese tipo de ese tipo de preguntas que son cien por ciento necesarias al momento de empezar un emprendimiento ¿Ok? Eh, sin embargo eh, un una herramienta muy interesante es un cuadro de prioridades ¿No? Dentro de todas mis acciones eh, yo tengo que iniciar por las que eh, son prerequisitos de las siguientes y las siguientes y las siguientes pero va a haber un punto en el que tengamos varias acciones en paralelo y pues eh, veremos cuál es la que tiene el mayor impacto ¿Sí? La que tiene mayor prioridad eh, y eso va a depender ya del momento de la empresa eso si no es una receta fija eh, por ejemplo tengo ganancias por, no sé este mes diez mil soles ¿No? Depende del estadio de mi empresa yo voy a decir con estos diez mil voy a comprar mercadería de repente tengo tantos clientes que me importa solo estar abastecido gané diez mil pero ya tengo una semana sin vender nada en vez de eso los diez mil de repente sería mejor que se vaya una la mitad cada marketing ¿Sí? El mismo dinero la misma empresa diferentes acciones diferente contexto ¿Ok? Las decisiones no las podemos tomar tan a la ligera o eh, tratar de imitar una empresa del mismo sector o que creemos que debe ser nuestro modelo no necesariamente es así ¿Ok? No estaba eh, bueno ejecución ya puesta en marcha eh, generalmente y a lo que apuntan los emprendimientos cuando inician es que cueste lo menos posible si ustedes tienen que eh, llevar algo que hacer un delivery que hacer algún tipo de tarea o operación eh, pues se hace ¿Sí? Se hace y no necesariamente eh, se busca gastar porque termina siendo un dinero que sale cuando aún no entra dinero ¿Sí? Eh, algo también propio de la ejecución es que hay que definir quién lo va a hacer ¿Sí? Que sea la persona más adecuada eh, recordemos que generalmente cuando hacemos un emprendimiento es una sola persona pero no por eso nosotros vamos a hacer todas las acciones ¿No? Por ejemplo yo eh, soy ingeniero de profesión no me va mucho la contabilidad si yo hago una empresa yo no podría llevar la contabilidad por más de que crea que va a ser un buen ahorro yo no necesito hacer todo por ahorrarme un poco de dinero yo necesito hacer lo que puedo hacer de la mejor manera ¿Ok? No necesariamente porque una persona eh quiera hacer todo va a salir todo bien muchas veces los emprendimientos no tienen el tiempo de poder eh emprender aprender eh todo en todo momento ¿Ok? Entonces basándonos en datos nosotros no vamos a decir ya tengo el dinero voy a empezar sino voy a eh identificar lo que pueda encontrar respecto a mi ejecución y lo voy a tomar también como retroalimentación ¿He invertido tanto dinero en marketing y no ha devuelto nada? Bueno obviamente la siguiente acción no será volver a invertir en la misma red social en el mismo plan invertir en otro tipo de publicidad de repente ¿Ok? Eh después analizar resultados y esto es más que todo eh esto está puesto en un círculo por un motivo bastante bastante gráfico ¿Sí? Eh los resultados se tienen eh que entender con datos ¿Ok? Yo no puedo decir que oye bueno justo puse emprendimiento en diciembre y vendí un montón ¿Sí? Y yo creo que eh en enero voy a vender lo mismo o más voy a estoquearme de más productos eh diciembre y julio suelen ser unos meses que en comercio se le conoce como meses con estacionalidad esto quiere decir que hay un comportamiento atípico en en muchos sectores ¿No? Básicamente por navidad por fiestas por regalos por cierres de años empresariales y la gente suele consumir bastante más de hecho hay más dinero hay gratificación también para los que somos formales pero para los que no en enero no van a tener ese consumo al mismo nivel de hecho en enero y febrero son los meses en los que el consumo suele bajar entonces el haber vendido en un mes y decir eh parece que esto funcionó ¿No? Eh voy a seguir con este con este análisis de si me funcionó lo repito hasta que se cansen eh no es una solución o mejor dicho no es una decisión basada en algo tangible ¿Ok? Eh si yo quisiera utilizar esto de manera tangible pues lo que voy a hacer eh ¿Cómo se llama? Lo que voy a hacer es eh analizar el por qué vendí ¿No? Si si entiendo de qué es mi eh nuevo mercado mis nuevos clientes pues sí puede ser que haga lo de que dijimos hace un momento pero si me doy cuenta que en realidad no tengo ningún cliente fijo que todos han sido de paso que eh esto se puede analizar esto se puede analizar eh básicamente eh como algo excepcional pues el siguiente mes tomaré eh tomaré una suerte de eh pauta o de un poco más de cuidado ¿Sí? A ver me preguntan en el chat OKR versus KPI OKR está en inglés no recuerdo exactamente el el significado pero está orientado a los objetivos ¿Sí? Eh es una definición no necesariamente de una medida eh sino para medir un objetivo específico ¿Sí? Eh va a depender de el 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 momento en el que esté tu empresa ¿Sí? Por ejemplo en OKR eh el objetivo es más eh más claro ¿Sí? Es el es mi objetivo es obtener esto eh una acción una participación una compra o vender una empresa o algo así en el caso del KPI eh a lo que se apunta es a eh lograr un número o el la medida que se exprese en números para poder mostrar el progreso en este caso del negocio ¿Sí? No es solamente mostrar un eh un objetivo cumplido ¿Por qué? Va a depender del momento en el que esté la empresa segundo eh cumplir un objetivo eh solo se puede medir con si lo logré sí o no no necesariamente un porcentaje base ¿Sí? Eh el OKR también se basa en la aspiración que puede tener la empresa por lo tanto se basa en lo que vimos al inicio en la visión en la misión ¿No? Eh porque es un objetivo eh tangible ¿No? Sin embargo en el caso de los KPIs nosotros nos basamos en datos en resultados ¿No? En en objetivos a alcanzar pero que suelen ser más asociados a el cumplimiento de una eh de un objetivo pero numéricamente hablando ¿Sí? Eh si bien el OKR es un poco más tangible no necesariamente es tan medible es para otro análisis de empresa ¿Sí? Y bueno por último paso eh bucle de aprendizaje ¿No? Que le llamamos así a toda actividad que se repite más de una vez un bucle es una repetición ¿No? Y en este caso eh un bucle de aprendizaje se le va a decir a el analizar todo de nuevo pero con el conocimiento de eh los pasos anteriores ¿Sí? Eh si yo no cumplo mis objetivos por así decirlo no necesariamente voy a decir bueno son cosas que pasan ¿No? Y continuar como si nada hubiera sucedido ¿No? Yo tengo que revisar mi proceso a fondo eh tengo que revisar cuáles son las acciones que sí sirvieron las que no sirvieron las que sí me dejaron algún aprendizaje y las que no y así ir depurando vas a tener una estrategia bastante más limpia o bastante más eh como decirlo eh vas con la menor cantidad de errores y desperdicio de recurso eh en ese sentido ¿Ok? Ahora ya yéndonos a la parte un poco de los datos que si se dan cuenta la estrategia y los datos eh sus fuentes y demás están bastante asociadas a eh la toma de decisiones ¿No? Los datos siempre siempre van a verse de esa manera eh y cuando decimos BI para emprendimiento no es un BI diferente ¿Sí? Para las que no conocen el término el término el término de BI de Business Intelligence hace referencia a eh una herramienta ¿Sí? O una herramienta eh o una un conjunto de herramientas que son eh métodos de analizar información de tal manera que de esa información tú puedas sacar una conclusión tú puedas sacar algo de valor para la empresa en la que estés en el caso de los emprendimientos que como les digo no dejan de ser empresas pero en un estadio bastante inicial en un en un momento en el cual recién están saliendo a flote eh el BI va a ofrecer lo mismo ¿No? Que tú entiendas tu entorno que entiendas tu información que tú entiendas eh todos los aspectos de una empresa sin embargo algo que deberíamos tomar en cuenta es que las decisiones que nos permitan tomar nuestro análisis eh de BI eh lo que va a hacer es nos va a permitir dar o girar o cambiar un poco el rubro de la empresa según eh nos convenga por ejemplo eh yo cuando hablo de analizar datos pues no voy a estar hablando de bueno acabó el mes voy a hacer mi reporte mensual ¿No? porque en el caso de un emprendimiento no se puede dar el lujo de perder dinero de repente un mes tras otro ¿No? Eh ahí el el análisis tiene que ser de tiempos bastante más cortos para saber si lo que estamos haciendo es eh lo mejor o lo más óptimo o es mejorable por así decirlo por ejemplo eh los emprendimientos viven de lo que generan en eh desde que empiezan a operar por lo tanto algo que yo tengo que monitorear y ver que siempre se encuentra activo es eh mis ingresos ¿Sí? Eh tratar de maximizar mis ingresos y que reducir mis costos con eso quiero decir que los gastos que nosotros tenemos tienen que estar revisados en detalle ¿Ok? Esto me va a permitir ubicar también oportunidades de mejora oportunidades de ahorro oportunidades de ingreso eh algo muy importante eh ¿Quién es el responsable de generar los ingresos en la empresa? Pues va a ser nuestros clientes ¿Ok? Por lo tanto nuestros clientes tienen que ser nuestro activo más importante eh la mejor manera de cuidar a tus clientes es entenderlos ¿Sí? Y para entender a tus clientes lo que tú tienes que hacer es definir ciertas características eh que te permitan agruparlos ¿Por qué? Porque no todos los clientes se les debería tratar igual esto va muy acorde a eh su rango de edad eh a su profesión también muchas veces eh a eh el país donde residen ¿Sí? Eh si es que son clientes del mismo país donde tú estás operando las compras son por internet ¿No? Todo eso se hace a través de eh agrupar a tus clientes o como su nombre lo dice segmentarlos ¿Sí? La segmentación o agrupación de clientes es a través de algún comportamiento en particular ¿Sí? Puede ser desde preferencias demografía pero eh tiene que ser a través de su agrupación ¿Por qué? Porque una vez que tú tienes la información de un cliente tú quieres que te vuelva a a comprar tú quieres que ese cliente se mantenga contigo o trabaje contigo mucho tiempo más por lo tanto tú vas a querer ofrecerle algo siempre ¿Sí? Y no puedes ofrecerle lo mismo a todos los clientes por un tema muy sencillo probablemente hay un cliente que tiene un una capacidad adquisitiva mayor que otro entonces no a todos le puedes ofrecer lo mismo ¿Sí? Entonces segmentar clientes siempre va a ser una buena opción ¿Cómo lo vamos a hacer? Con los datos los datos de los clientes no se quedan en nuestras bases de datos una vez que nosotros ya trabajamos o interactuamos con ellos ¿Ok? Eh optimización de operaciones algo que nos va a dejar como dato eh o mejor dicho como información relevante un emprendimiento va a ser siempre el cuánto costó que opere ¿No? o cuánto costó mejor dicho que eh la empresa se encuentre funcionando cuánto costó que eh yo pueda realizar así sea una venta de cien soles en un mes cuánto me costó tuve que contratar tres vendedoras bueno o tres vendedores no necesariamente es lo más óptimo porque ellos se han llevado todo lo que corresponde a mi pequeña ganancia ¿No? Entonces este optimizar implica que utilicemos eh de mejor manera ¿Sí? De mejor manera nuestros recursos ¿Ok? Eh ¿Qué más? Eh monitoreo del desempeño lo que hablábamos hace un momento hace un rato respecto a los KPIs ¿Sí? Eh necesitamos nosotros medirlos de alguna manera ¿Sí? Medirlos y una vez definido el KPI lo único que tenemos que hacer es actualizarlos con la información que tengamos eh a la mano ¿Ok? Eh previsión y planificación ¿No? En ese sentido eh nosotros eh cuando vamos acumulando información lo que vamos a poder hacer es un poco estimar como como puede ser el siguiente mes todos los meses tengo un gasto alrededor no sé quinientos soles pues ya sé que el siguiente mes probablemente venga eh con un monto muy similar ¿Qué más? Eh tipos de análisis competitivos eh no solamente debemos analizar nuestra empresa sino también la competencia eh generalmente eh la SBS la SMB que son eh organizaciones que consolidan información de empresas es información pública pueden revisar el el manejo financiero de sus competidores también ¿No? ¿Por qué no hacerlo? Eh mejora la experiencia del cliente en base a su comportamiento canal de ventas cantidad de compras podemos nosotros brindar un mejor servicio un mejor producto ¿Sí? Eh después eh a través de la información ¿Qué más podemos hacer? Eh reportes ¿Sí? Pero eso es más para nosotros que para el cliente lo que hablábamos al inicio ¿No? Reportes eh paneles con datos información va a permitir que nosotros pues eh tengamos eh tengamos toda la información necesaria para tomar decisiones estrategia de marketing lo hablamos al momento de segmentar clientes eh después de haber segmentado un cliente o haberlo clasificado lo siguiente va a ser armar un producto un canal de venta o una estrategia directamente para cada uno ¿Sí? eh por último identificación de nuevas oportunidades y en ese caso eh habla no solo de las buenas sino también de las malas tengo un producto que no pude vender en un trimestre pues mi oportunidad es dejar de vender todo esta toda esta información no deja de ser relevante toda esta información es la que nosotros mismos en un emprendimiento vamos a poder recoger ¿Sí? Eh ¿Cómo debería verse un un reporte por ejemplo un reporte de ventas puede ser eh fácilmente acumulable por destino por eh alguna clasificación de donde vendí canal de ventas alguna clasificación de mis clientes como una segmentación y eso me debe permitir ubicar cuáles son ¿No? Por ejemplo mis mejores clientes eh mi mejor canal de venta el más rentable y eso eh debería eh permitirme enfocarme en lo que más ingresos me da eh ¿Por qué no enfocarme en lo que no en lo que no me genera ingresos de repente luego lo puedo hacer subir? Sí pero ya cuando no sea un emprendimiento cuando no te cueste dinero no te cueste esfuerzo ¿Ok? Eh analizar el cómo evolucionamos como tendencias también nos va a permitir eh poder mejorar la empresa en todo momento ¿Sí? Eh no solamente lo que vendemos es importante sino también lo que consumimos las compras ¿Ok? Eh monitorear en lo que gastamos va a ser herramienta esencial para poder optimizar nuestros costos como podemos ver aquí en el caso de eh ¿Cómo se llama? En el caso de eh los KPIs eh orientados a proveedores ¿No? Vamos a poder monitorear cuál es el que trabaja mejor con nosotros y poder eh ser eficientes al respecto eh no por eso y también tenemos una especialización de finanzas con Power BI el entender los KPIs pero no solamente eh de venta sino de la empresa como diagnóstico de la empresa nos va a permitir a nosotros eh ver nuestro mejor desempeño a nivel empresarial ¿Sí? Ahí los KPIs eh bueno dice eh KPIs rastreo en el PIL para los que pregunten es un acrónimo de Profit and Loss ganancias y pérdidas es uno de los reportes financieros más usados para monitorear una empresa ¿Sí? Eh periodos o escenarios de eh year to date month to date son funciones incluso que también existen en Power BI que nosotros mencionamos que nos permiten hacer análisis temporales ¿No? de comparación en nuestros reportes ¿Sí chicos? dudas y consultas hasta aquí Los leo en el chat Bien gracias al profesor Miguel Adrián C mientras esperamos que puedan llegar algunas preguntas como justo él lo está solicitando de parte de nuestros participantes vamos a compartir si me permite profesor un momento recuperar la eh el compartir pantalla ¿Sí? en todo caso eh si lo necesita yo le devuelvo el acceso voy a compartir pantalla un momento para que los usuarios puedan también ingresar a un enlace a un enlace a través del QR ¿Sí? una dinámica que el siguiente código ¿Cómo pueden acceder a esta dinámica? simplemente escaneando el código QR que aparece en pantalla y si lo prefieren también de una manera más práctica si es que así lo consideran se los voy a a compartir también por el chat de por el chat el siguiente enlace pueden escanearlo o pueden ingresar a través de este enlace ¿Cuál es el propósito que puedan compartir ustedes? les invitamos que vayan ingresando ¿Sí? que vayan ingresando para que podamos saber qué temas les gustaría a ustedes aprender en este diploma ¿Sí? de este diploma vamos a esperar que se vayan sumando y que puedan ir contestando eh dando algunos aportes algunas ideas después de haber escuchado atentamente el profesor Miguel Adrián Zenko su presentación ¿Qué temas les gustaría aprender de este diploma? ¿Cómo pueden ingresar para poder realizar sus eh sus aportes sus votos por así denominarlo pueden escanear el QR que ven en sus pantallas o también pueden hacerlo a través de de link que les he compartido que está en el chat ingresan para que puedan ir participar ¿De acuerdo? Mientras vamos viendo que ya van llegando algunas de las respuestas voy a proceder a compartir mi pantalla ahora para que precisamente veamos las respuestas las opciones que van llegando de parte del público para nosotros es muy importante saber cuáles son los temas que más les van interesando así que procedo a compartir mi pantalla mientras pueden seguir enviando sus respuestas en este momento vamos a compartir ello y me parece que ya lo pueden ir visualizando vamos viendo algunos de los temas que nos han escrito por parte de los participantes KPI es uno de los temas que les genera interés en este diploma también IA en los negocios y el marketing por otro lado algunos de sus temas de interés que estamos observando es el diseño de KPIs y herramientas para gestionarlas que nos parece muy interesante y así mismo el análisis financiero en Power BI es alguna de las respuestas que nos han ido llegando centrándose en estos cuatro ejes por así denominarlos nos parece muy bien para tener en cuenta respecto a lo que les genera interés a los participantes quienes nos han acompañado en esta presentación respecto a este tema repetimos ustedes lo están viendo en sus pantallas a quienes nos están escuchando también se los mencionamos KPIs y en los negocios y el marketing diseño de KPIs y herramientas para gestionarlo asimismo análisis financiero en Power BI pues bien gracias por ir sumando sus respuestas les invitamos a que sigan sumándose para que también nos llegue más de sus de sus opiniones al respecto y mientras tanto antes de pasar a la información comercial les invito a revisar el chat porque les vamos a compartir una infografía que nos parece es muy importante para el que va a ser fundamental para el interés de cada uno de ustedes lo tienen en este momento en el chat para que lo puedan descargar lo puedan almacenar esto es algo que les está proporcionando DMC Perú que les va a ayudar con algunas ideas para conocer por ejemplo las características las características que se encuentran de parte de una estrategia de negocios también van a encontrar ustedes algunos pasos para la toma de decisiones basada en datos así también los puntos de BI para emprendimientos así que pueden ir almacenando esa infografía que les va a hacer de una manera les va a servir de una por decirlo de algún modo conocer algunos pasos importantes respecto a lo que son estos temas específicos sobre la analítica de datos pues bien ahora sí les vamos a dar el pase a Josmari Sánchez quien ya también nos acompaña en estos momentos para que nos brinden nos complemente por supuesto la información comercial respecto al diploma que presenta DMC Josmari buenas noches podemos escucharte bienvenida hola Diego qué tal buenas noches con todos los participantes que nos han acompañado durante esta gran gran jornada de esta también brillante explicación de nuestro proponente Miguel Adrián para entender un poco más sobre este nuevo diploma que es bastante interesante porque quizás muchos de nosotros hemos pensado que esto de los datos de la tanalitis de la ciencia de datos son para las personas que de alguna manera tienen unas profesiones un poco más técnicas que son un poco más desarrolladores y no es así hoy en día cada uno de nosotros podemos dar este gran paso para poder transformar nuestras carreras profesionales y por qué no dar ese valiente paso de iniciar un emprendimiento ahí Diego por fin pido tu apoyo para poder proyectar la parte del área comercial no lo puedes ver no veo Diego veo la parte de los resultados de la dinámica que estamos realizando perdón no le preocupes ok 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 sí bueno y antes que mi compañero me ayude con la parte comercial con la proyección muy interesante vi que uno de los participantes colocó que desea también saber sobre el tema de análisis financieros con Power BI y aprovecho la oportunidad también para comentar que en DMC tenemos una especialización dedicada precisamente a la aplicación de Power BI en el sector financiero y es digamos una especialización estructurada de manera que todo se enfoque en poder realizar análisis financieros con esta herramienta así que voy a aprovechar la oportunidad también de ir proyectando los contactos de mis compañeros del área comercial tenemos a mis compañeros Javier Uribe y a Isaías Rodríguez que están ahorita en línea para poderles generar información así que también pueden ir aprovechando de poderles consultar sobre ya sea sobre este diploma cualquier otra especialización y bueno para volver a lo que es nuestro diploma en inteligencia artificial y analytics para emprendedores estamos a un mes de dar inicio a esta gran iniciativa a esta gran capacitación para que de una vez por todas transformemos nuestra carrera profesional transformemos nuestras organizaciones y nos unamos a esta revolución digital que está cambiando a todas las organizaciones a este contexto empresarial y si dejamos pasar el tiempo y no nos sumamos esta corriente realmente se nos va a ser más difícil y nos va a costar si es que seguimos postergando poder iniciarnos en el mundo de los datos este inicio va a ser el 26 de septiembre y los horarios van a ser martes y jueves de 7 y media a 10 y media de la noche solamente son dos días a la semana las clases son 100% en vivo y asimismo también se graban para que en el aula virtual al cual ustedes van a tener acceso personalizado ustedes a las horas siguientes cuenten con esta grabación y puedan luego de la clase en vivo volver a reforzar estos conocimientos por favor Diego para proyectar la siguiente diapositiva ok entonces vamos a hacer un recuento de lo que es la malla curricular de este diploma cabe destacar que realmente la explicación de nuestro docente Miguel Ángel ha sido extraordinaria ha representado en esencia lo que es este diploma a detalle de todo lo que ustedes van a poder llegar a comprender a integrar a realizar a poder aplicar en sus emprendimientos o por qué no en sus áreas de trabajo si es que son líderes de algún equipo de trabajo también y acá vamos a dar un poquito más de detalle la primera parte es un taller de marca personal porque es muy importante que vayamos despertando ese líder que está en nosotros de alguna manera todos tenemos un liderazgo dentro de nosotros pero necesitamos herramientas necesitamos tips que nos permiten pulir ese liderazgo para podernos mostrar para podernos proyectar como tal y poder tener esa influencia que necesitamos para obtener los resultados que queremos y los objetivos que queremos alcanzar luego viene la parte de proyectos de datos y planeamiento estratégico que ha quedado bastante claro ha sido una explicación extraordinaria la de esta noche por ende ya ustedes tienen una mayor idea de qué va a tratar lo que es proyecto de datos porque es importante entender que es data analytics que es data science en el contexto empresarial para qué se usa cuál es el propósito y con qué herramientas contamos para ello y luego viene lo que es el planeamiento estratégico que es muy importante necesitamos saber esas coordenadas que vamos a tener como empresa como emprendimiento necesitamos tener esa misión esa visión esos objetivos porque si no no vamos a tener una dirección clara hacia dónde ir estos dos aspectos muy muy importantes que también representan un pilar importante en este diploma luego viene lo que es la estrategia basada en analytics de datos aquí ya se pone un poco más interesante se viene la parte más práctica de este diploma ahí ustedes van a entender lo que es un data mars lo que es una base de datos van a entender lo que es un cubo de datos van a aprender sobre arquitectura de IA y inteligencia de negocio y cómo hacer un diseño de este cubo de datos luego nos vamos a la parte de estrategias comerciales basada en inteligencia artificial ahí ya vamos a conocer un poco más de lo que es data science de lo que es ciencia de datos como bien lo comentó Miguel van a aprender a segmentar clientes es muy importante que se optimicen todas esas estrategias que vamos a utilizar que se hagan con criterios que se hagan con fundamentos ya la era de improvisar se quedó atrás ahora todo se sustenta y se toma decisiones basadas en datos confiables así que todo eso se va a aprender con este diploma y a entender también qué herramientas tenemos como chat dvp por ejemplo que el docente Miguel lo nombró para nosotros también apoyarnos en estas estrategias no es necesario ser expertos ni ser programadores para poder utilizar inteligencia artificial o la ciencia de datos en nuestras organizaciones o en nuestro emprendimiento y por último tenemos lo que es el proyecto integrador esto es muy importante porque todo esto que ustedes van a ir aprendiendo durante el diploma lo van a plasmar en un proyecto desde cero desde la fase cero de este proceso de este proyecto hasta la fase final porque necesitamos sí o sí metodología no podemos plasmar una idea desarrollarla llevarla a cabo si no tenemos si no tenemos metodología entonces es uno de los grandes atributos de este diploma saber con qué metodología yo voy a llevar a cabo todos estos conocimientos todos estos proyectos de estrategia y por supuesto alcanzar los resultados y los objetivos que es lo más importante por favor Diego la siguiente diapositiva y bueno uno de nuestros mejores y mayores atributos de este diploma nuestros docentes ya en la noche hoy tuvimos la oportunidad de conocer a Miguel Adarancel como él bien se presentó al inicio Miguel Adarancel es Data Indian Senior en DSP así que es parte de este diploma también tenemos al profesor Luis Garayar que es experto en el área de Data Science también es gerente adjunto de DSP tenemos a Daniela González que nos va a ayudar sobre todo en la parte del taller de marca personal ella es una docente que es de Colombia así que tiene muchísima experiencia internacional que nos va a ayudar muchísimo para entender esta parte y tenemos a nuestro docente Dionisio Velázquez que es experto en lo que es vía inteligencia de negocios también en todo lo que tiene que ver con CRM para entender también la parte de segmentación de clientes y sobre todo lo que tiene que ver con data más también con arquitecturas de vía por favor diga la siguiente ok bueno la mejor parte de esta información que les quería compartir tenemos para ustedes un descuento y una promoción extraordinaria única y repetible para todos los que aquí están presentes las primeras personas en matricularse a través de esta promoción van a tener el 60% de descuento es un descuento único que no se va a repetir en todo este mes que nos queda para ya cerrar las inscripciones y dar inicio a este maravilloso diploma no pierdan la oportunidad esta es una gran oferta para que ya no postergue más ese sueño que tienen de poder alcanzar esos objetivos que tienen planteado para este año para los años siguientes para que ya empiecen también a sumar a través de esta revolución digital para que ya de alguna manera inician este camino que no tiene fin y no lo va a tener porque evoluciona permanentemente así que entre más lo demoremos más lo va a costar pero acá en el MSI queremos brindarle esta gran oportunidad para que ya no postergue más ese momento tienen 60% de descuento para que puedan acceder a este diploma y así mismo traemos también facilidades tenemos convenios comerciales si ustedes tienen tarjetas de crédito de BVA de ESP de Dainer ustedes pueden acceder a este descuento y todavía pagándolo en 6 Jotas sin intereses así que no pierdan la oportunidad si tienen alguna duda o quieren saber si hay otra facilidad o otros medios de pago ahí están los enlaces de mis compañeros de la área comercial está el link de WhatsApp de mi compañero Javier Uribe de mi compañero Isabel Rodríguez pueden consultar sin ningún compromiso sobre este diploma sobre otras capacitaciones si alguno de ustedes consideran que aún no desean llevar este diploma por el tema de que no tienen un emprendimiento en camino pueden también consultar sobre las especializaciones en Power BI en SQL en Cloud en Inteligencia Artificial en Data Science en Data Analytics en Data Engineering sobre los bootcamps sobre otros diplomas sobre las membresías para llevar varias capacitaciones durante periodos de 6 en un año con una inversión totalmente valiosa porque con una membresía se puede hasta cuadriplicar que publicar una inversión y estudiar por 6 meses en un año así que hay una gama muy amplia de capacitaciones de las cuales ustedes pueden acceder así que no pierdan la oportunidad de consultar a nuestros asesores que tienen todas las promociones disponibles para ustedes y para todos aquellos líderes y emprendedores que nos han acompañado esta noche no se pierdan de esta gran oportunidad así que esperamos verlos a varios de ustedes sumados a este primer inicio de nuestro diploma en Inteligencia Artificial y Analytics para emprendedores Bien, muchas gracias a Yosmari por compartirnos entonces la información la oferta que presenta DMS Perú para que ustedes puedan tener la oportunidad de llevar adelante de tomar el curso del diploma Guía y Analytics para emprendedores está la oferta comercial con una una gran promo de lanzamiento 60% de descuento ya conocen las opciones para pagar en cuotas sin intereses pero además recordarles que pueden ponerse en contacto con el equipo de asesoría comercial de DMS Perú en el chat en estos momentos pueden encontrar los números de contactos de nuestros asesores especializados Javier Uribe y también de Isaías Rodríguez en este caso voy a mencionar los números también para quienes nos están siguiendo desde Facebook el número de Javier Uribe es 908-865-989 el de Isaías Rodríguez es el 924-209-481 pueden ponerse en contacto con ellos para tener más información una atención personalizada conocer los beneficios exclusivos que tiene DMS Perú para ustedes y mucho más así que no duden en ponerse en contacto con ellos para poder conocer todos estos detalles al respecto y también recordarles una vez más que pueden encontrar en el chat una infografía como recordatorio de todo lo que hemos ido realizando en esta presentación para que les pueda servir sea de interés seguro el material que hemos tratado de condensar en esta infografía como un regalo por así decirlo por estar con nosotros en esta presentación el agradecimiento especial al profesor Miguel Adrián Zeng que de pronto quiere compartir unas últimas palabras antes de culminar profesor Adrián Zeng lo escuchamos si es que es así bueno en realidad agradecerle su tiempo el haber llegado hasta aquí nos pasamos un poco del tiempo inicial pero era un poco introducirles esta nueva especialización ponerlos un poco en contexto y pues nos vemos en la clase para los que así se matriculen muchas gracias al profesor Miguel Adrián Zeng a Yosmari que también nos acompañó en esta ocasión y finalmente mencionarles que nos pueden seguir en las redes sociales de DMC para que estén al tanto de las diversas novedades que traemos semana a semana para ustedes gracias por permitirnos estar con ustedes en esta ocasión nos estamos encontrando en una próxima jornada que tengan una buena noche permiso nos vemos en esta ocasión ¡Gracias!